Ahora vamos a hacer un cocido el cual va a llevar carne de cerdo, pollo, jamón, patatas, azafrán, colorante alimentario y garbanzos con un poquito de agua y sal. Vamos a empezar, que hoy lo vamos a hacer distinto, lo voy a hacer en olla a presión, ¿vale? Pues mira, voy a empezar echando la carne abajo. A ver. Todo así. Así, muy bien. Las alitas de pollo, las patatas, y como no, los garbanzos. Bueno, ahora voy a echarle el agua, ahora os lo enseñaré con el agua echada, ¿vale? Bueno, vamos a echarle primero también el colorante alimentario, ¿veis? Muy bien. Y el azafrán. ¿Veis? Hemos echado también el azafrán. Ahora ya solamente le falta la sal y un poquito de agua, mirad, la sal. Voy a echarle el agua, un segundo. Bueno, pues vamos a echarle el agua, a ver cómo se nos queda. Le falta un poquito más. Bueno, pues el agua ya está toda echada. Ahora la vamos a tapar. Genial. Tapada la primera. Bueno, necesito las dos manos. Con una sola está visto que no puedo. Ya sonido. No sé.